El Hospital de Linares entregó su cuenta pública anual 2017. En concreto indicaron, el recinto asistencial ha realizado un importante esfuerzo por aminorar déficit, optimizar atención y reducir listas de espera, para lo cual contribuyeron los operativos realizados en 2017 por Fundación Acrux y el Ejército. Estamos muy satisfechos por lo que realizamos en 2017. Los números, ustedes los pudieron ver, el equilibrio financiero de nuestras principales fortalezas y sobre todo el incremento de la producción en distintas áreas, en consultas de especialidades, en cirugía, en la disminución de la lista de espera, en proyectos nuevos, etc. Todo esto nos ha permitido poder avanzar y poder enfrentar el 2018 con más ganas, como lo estamos haciendo ahora y con mucho más desafío. Ante representantes del Consejo de Usuarios, funcionarios y autoridades invitadas, se entregaron cifras que recibieron en análisis de las entidades asociadas. Excelente cuenta pública, transparente, clara, así que nada más porque desearle lo mejor al director y a los funcionarios que sigan así y cada día seguir sacando la lista de espera. Gracias al director que trabajamos conjuntamente, nosotros le presentamos todas las problemáticas de cada CEFAM. Varias tareas se autoimpone la actual administración en cuanto a prestaciones y servicios. Ya consolidamos nuestra aplicación de teléfono, que ya está disponible para las plataformas de Android y iPhone. También vamos a trabajar en la lista de espera presidencial, que es un proyecto que viene del Ministerio de la Presidencia, que vamos a trabajar pronto, vamos a comenzar la marcha. También otros proyectos que ya se están materializando, la Clínica Forense, el Pabellón 6. Con un presupuesto de 28.640 millones de pesos, se logró un equilibrio que permitió que la deuda flotante, agregan, llegara a cero para el gasto 2017.